hola qué tal amigos cómo están los saludos amigo el maestraso en esta ocasión nos encontramos aquí con los maestros nos van a enseñar cómo se encofra una columna ok maestro este cuál es el primer paso es hacer los agujeros los agujeros para meter los torsales como para atrás estamos en un segundo piso pues no hay como sostener la tabla por atrás le ponemos el tabicón para que pueda sostenerse ahí la tabla ahorita que la pongamos y no lo estemos cargando este es el que nos dice el may que coloquialmente algunos compañeros lo conocen como yunque que es un tabicón con alambre y se ancla aquí a las varillas de la columna el elemento estructural que se va a colar para sostener aquí que nos sirva de soporte ok metimos la manguera que vaya para lo que es la luz todos los alambres antes de poner la mano la tabla para que ya nada más nosotros llegamos la ponemos ya la jalamos perfecto i el aceite requemado cuál es la función que hace en la tabla en la madera perfecto y le puede decir a nuestros amigos que nos están viendo en donde conseguir el aceite requemado normalmente los talleres de mecánicos talleres mecánicos ahora sí que en alguna fábrica que trabajen y con maquinaria grande o pesada aquí tenemos a meter el tubo de la manguera dentro de la caja ahora para que nuestra columna no nos quede así tan chueca normalmente la plomeamos para que no se vea de un lado o de otro por ejemplo ahí quedó aquí a la columna se le coloca un polín a lo largo de la misma de la misma simbra para que no sea más fácil el troquelado vamos a dar unos pequeños golpecitos para que la tabla la madera así y quede lo más pegada que se pueda a la barda aquí como vemos amigos ya he quedado bien pegada a la simbra a la barba ya es muy difícil que escape el concreto un poco más bueno amigos así es como se simbra un elemento estructural en este caso una columna lleva uno dos tres cuatro troqueles y si bien ha quedado perfectamente pegada a la barda si va a disminuir su escape de concreto el escape de humedad y no va a quebrar eso es todo amigos hasta la próxima los saludos a su amigo el maestras o saludos